Fíjate bien, fíjate bien. Mi nombre es Cristina Mauricio y estoy súper contenta. Hoy terminamos nuestra unidad 8 y vamos a hacer nuestro producto. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vámonos a nuestro encuadre. Estamos en la unidad Let's Read Historical Stories. Entonces, trata de ir acordando de todo lo que hemos estado viendo en esta unidad. Desde la historia del Coronel Sanders, de Kentucky Fried Chicken, de cómo son los verbos regulares en pasado, cómo dibujar. ¿Te acuerdas la historia que vimos de los niños que trabajaban en la fábrica de las décadas? La clase pasada, ¿te acuerdas que vimos un país? ¿Cuál era? Canadá, súper bien. Y vimos que comían, cómo era su naturaleza, dónde vivían las personas. Bueno, y vamos a profundizar un poco más en ello. Y también vimos un cartoon, ¿te acuerdas? Del tesoro, del cofre del tesoro. Padrísimo. Bueno, en esta clase vamos a ver el aprendizaje 3. Fíjate bien, me dirán, teacher, ¿por qué repites tanto esa frase? Bueno, porque yo creo que es una frase poderosísima, poderosísima para aprender. Solo es cuestión de que te fijes bien. Así que dile a tu cerebro, fíjate bien. Fíjate. Compara aspectos históricos y culturales entre México y otros países. Y nuestro producto, lo que vamos a hacer el día de hoy, van a ser unas tiras cómicas. Por eso era tan importante enseñarte a dibujar. ¿Estás listo? Vámonos con la primera actividad. Mira, dice, cultural aspects between Canada and Mexico. ¿Recuerdas que vimos un video sobre Canadá? Muy bien, ¿qué crees? Hoy vamos a estar con Reading, Listening and Speaking. Y de recursos de Google vamos a tener Google Earth. Ya nos vamos a ir por el mundo y vamos a ver Google Slides con esta presentación. ¿Listos? Yo te quiero mostrar algo maravilloso. Mira, aquí lo tengo. Google Earth es una aplicación de Google que te permite viajar por el mundo. Así será nuestra tierra, chicos. Esto es fabuloso. Yo te quiero llevar a Canadá. Vamos a buscar Niagara Falls, Ontario, Canadá. Le vamos a dar clic. Y ya estamos viajando. ¿A poco no está padrísimo, padrísimo, padrísimo? Mira, si te fijas bien, aquí me hace una descripción. Cataratas del Niágara, Ontario, es una ciudad canadiense ubicada en las famosas cataratas del mismo nombre, conectada con los Estados Unidos. Mira, vamos a ver aquí, tienes una barra de herramientas en la parte de abajo. Vamos a buscar el monito y nos vamos a ir a las Cataratas del Niágara. Vamos a visitar. ¡Qué va a ser! Se va acercando, se va acercando. Yo a través de esta aplicación puedo irme. Yo con los botones de a un ladito me puedo ir a visitar el lugar que ella quiera del mundo. Pero, ¿te das cuenta qué maravilloso? Aquí me trajo una calle. Pero yo quiero que nos vayamos a las Cataratas. Vamos a conocerlas. Vamos a ver otra vez aquí. Niágara Falls. Vámonos a las Cataratas del Niágara. A mí me encanta el agua. Yo quiero conocer cómo se ven. ¿Ok? Le decía que tomáramos el monito. ¡Qué hermoso! ¡Vean qué padrísimo se ve! A ver si se va acercando. A ver, lo que quiero hacer es irme con el monito. Vamos aquí. A ver, vamos viendo si ya nos lleva. Aquí parece que es el parque. El mirador. ¡Oh, me apunta! Está padrísimo. ¡Wow! Ya las vimos. Yo, por ejemplo, si agarro el monito y lo pongo en una parte nada más que déjenme salgo de esta foto para que lo podamos ver. Yo aquí le estoy dando clic a los botones derecha e izquierda para poder ir viendo. ¡Ven qué maravilloso! Tenemos la posibilidad de viajar aunque no estemos viajando. Y eso es padrísimo, 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 padrísimo. ¡Qué maravilloso es esta! A ver, vamos a darle clic aquí. Voy a llevar mi monito aquí. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Yo estoy muy emocionada. ¡Wow! Esto nos permite ver fotos que han tomado personas. Y como te decía, con los cursores podemos ir viendo. ¡Qué emoción! ¡Fíjate qué hermoso es Canadá! ¡Wow! Los turistas. Ahora vamos a regresarnos y vamos a ver otro ángulo. Donde ves los iconos de las cámaras es que ahí hay fotos. Por ejemplo, a ver, me interesa a mí ver. A ver, dice el río de Niágara. Vamos a darle clic aquí. A ver qué vemos. ¿Listos? Vamos a dar llevarlo. Estamos buscando y fijándonos bien. A ver, ¿qué hacemos? ¡Qué emoción! ¡Wow! Dice, cascadas con cuevas subterráneas. ¡Vean qué padrísimo! ¡Qué emoción ha de ser estar ahí! ¿Qué te parece esta aplicación de Google? ¿Tampoco no es genial? Tú puedes ir al lugar que tú quieras. Puedes conocer lo que tú quieras. Y desde la comodidad de tu celular o desde la comodidad de tu casa que lo puedas hacer. A ver, vamos viendo. Otro lugar. A ver, vamos viendo. Quiero ver donde haya mucha, 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 mucha agua. ¡Ay, miren! Aquí se ve hermoso. Padrísimo. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que buscar donde veían, donde viéramos fotos? ¿Verdad? A ver, ¿qué foto vamos a encontrar? Ya vamos a llegar. ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, esta foto me deja verla. ¡Vean qué precioso! ¡Los miradores, los turistas! ¡Wow! Espero que les haya gustado mucho su tour por Canadá. Ahora nos vamos a ir a nuestra presentación porque vamos a ver cuáles son las diferencias culturales e históricas entre Canadá y México. Por ejemplo, aquí yo voy a comparar dos. Aquí tengo las cataratas del Niágara y aquí tengo de México la Barrancada de Montitán. Inglés, ¿ok? Nature. Miren los animales. ¿Se acuerdan que vimos en el video esos animales? The wolves, the beavers, the bears. ¡Wow! And here in México we have the toucan, the hummingbirds. What do we have here? A lizard, maybe, a wolf. Okay. Weather. Canadá es muy, 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 cald. Y México es warm. We have sunny days. Okay. Hey, Canadá. Famous people. Justin Bieber, The Rock, Keanu Reeves, Pamela Anderson, I don't know these guys, but I think she's from Grace Anathamy, I think, I'm not sure, and Mexico, famous people, we have Frida, we have Diego Rivera, Cantín Flas, Pedro Infante, Chespirito, María Félix, and Belinda, okay, I chose these two because we're going to use them for the project, los vamos a usar para el proyecto, okay, food, they have very sweet food, here we have maple, we have maple, sugar, wow, that's delicious, and Mexican food, yummy, okay, bueno, vámonos ahora chicos a comparar aspectos históricos y culturales entre México y otros países, abilities, reading, writing, listening, and speaking, and recursos de Google, vamos a seguir con Google Slides, y ahora nos vamos a ir a nuestro libro, vamos a ver unas worksheets, pages 111 and 112, okay, I'm going to show them, okay, si nos vamos a nuestras guías de nuestro libro, yo ya se las puse aquí, nos ayudan para ir organizando nuestro proyecto, nos dicen, information, Canadá and México, okay, places, nature, weather, food, characters, qué personajes vamos a usar en nuestro cómic, y cinco eventos, yo te voy a mostrar el que yo hice, tú vas a hacer el tuyo, okay, te pones muy listo y muy lista, okay, por ejemplo, places, yo puse Niagara Falls, verán que de buen titel, eagles, eagles, and nature, and wolves, hummingbirds, the weather, cold and warm, food, maple sugar, Mexican food, character, yo escogí para Canadá a Justin Bieber, y para México escogí a Belinda, okay, events, voy a poner uno nada más, porque luego te voy a mostrar cómo quedó mi cómic, yo puse, Justin Bieber went to Niagara Falls, y acá puse Belinda went to barranca de buen titel, quiero que hagas el tuyo, con todo lo que hemos visto, vas escribiendo por favor, y vas a tener tiempo para hacerlo, yo te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer después con esta información, y tú ya lo harás de tarea, okay, una vez que tenemos esta información, nos vamos a ir a hacer nuestros cómics, vamos a hacer dos cómics, uno de Canadá, y otro de México, que crees que vamos a poner aquí, ajá, los dibujos de cada evento, sale, como nosotros los fuimos poniendo, entonces es mucho de usar nuestra creatividad, yo ya hice los míos, el producto, aquí estamos escribiendo, estamos leyendo, y tenemos nuestros recursos de Google, quiero mostrarte cómo quedaron mis dos cómics, acuérdate que tú vas a hacer los tuyos de tarea, aplicando todo lo que hemos aprendido hasta ahora, y con eso vamos a terminar nuestra unidad, ¿listos? Bueno, te voy a enseñar el primero, el de Canadá, fíjate bien, yo puse aquí, Justin Bieber went to Niagara Falls, he saw eagles, beavers and wolves, it was cold, he went to a restaurant and he ate a cake with maple sugar, that's delicious, okay, now vámonos a ver el de México, acuérdense que yo escogí a Belinda, Belinda, ya vieron los dibujos de los que aprendimos a hacer, Belinda went to Barranje de Huentitán, the landscape was beautiful, the weather was warm, after that she went to a restaurant and she ate pozole, toquitos anajericaya, mmm, that's delicious. Chicos, con esto terminamos nuestra unidad ocho, recuerda poner en práctica lo aprendido, nos vemos en la unidad nueve y ponte listo, ponte lista porque vamos a aprender muchísimas cosas. Quiero dar las gracias a Richmond Publishing por hacer posible toda esta genialidad por compartir los materiales para que ustedes los puedan conocer, acuérdate que en la descripción del vídeo vienen todos los links para que tú puedas estar trabajando por tu cuenta, no te limites aquí a lo que yo te estoy dando, tú puedes hacer todavía más y más y más. Yo me despido con la frase de Jim Quick, si el conocimiento es poder, el aprendizaje es tu superpoder. Mi nombre es Cristina Mauricio y recuerda, fíjate bien, fíjate bien.